¡Buenas noches! Bienvenidos a Lo Mejor de Qué Importa. Si usted todavía está comiendo recalentado y el Lupe Reyes comienza a hacer estragos en su cuerpo, usted necesita un estimulante como el que le dieron a este joven. Sí. Y además veremos uno de los mejores spots de la política en los últimos tiempos. El de Anaya pegándole a la pera, cariño. Así, con reloj y camisón. No, no, no. El del problema de los tables en Monterrey. Venga de ahí. Existen algunas personas que disfrutan de un buen toque. Algunos dicen que los relaja. Sí, sí. Otros dicen que les ayuda a dormir. Pero este empírico y subnormal, caballero, gusta de probar otro tipo de toques. Vea usted este animal. Acabo de comprar esta lámpara. Tiene láser. Es la lámpara. Tiene este... de S.O.S. ¡Ah! S.O.S. ¡No! Voy a probar a ver qué hacen. Nada más que... ¡No! ¡Bueno, sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Hazlo! ¡No, no lo hagas! ¡No seas estúpido! Esto se llama el Soy un imbécil Challenge. No lo va a hacer. ¡No los tienes! ¡Le sacas! ¡Te faltan! ¡Puso música y todo! ¿Qué puso? Es Eminem. ¿Sí? ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No los tienes! ¡Te faltan! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ah, ni lo va a hacer! ¡Hazlo! 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 ¡Ya! ¡Kevin! ¡Brian! ¿Estás bien, güey? ¡Brian! ¡Despierta! ¡Brian! Bueno... ¡Brian Tonatiuh! ¿Qué le pasó a Brian Tonatiuh? Este video que acabamos de ver se titula La Evolución Trabajando. Yo creo que su mamá, durante el embarazo, en vez de ácido fálico, tomó clenbuterol. ¡Se me hace! Es que este güey en su casa prueba primero todo. Hasta los supositorios de su hermanito con fiebre. Bueno, y un día acompañé a su mamá, al Papa Nicolau. Imagínense. Es horrible. ¿Y por qué no lo ayuda a su papá? ¡Ay, su papá! ¡Su papá! ¡Por favor! ¿Del Kevin Tonatiuh? ¿Cómo? Pero bueno, entonces, ¿Qué le pasó a Kevin Tonatiuh? No, valió... No estás viendo, pues. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.